El Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado las bases para la convocatoria ordinaria para la celebración de las pruebas de aptitud para el ejercicio de la actividad del servicio del taxi en la ciudad. Las personas interesadas en tomar parte en estas pruebas deberán presentar sus solicitudes en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares habilitados por la ley en vigor, así como a través de la ventanilla virtual hasta el próximo 29 de noviembre. Una vez finalizado el plazo, se publicará en el mismo tablón de anuncios la lista provisional de excluidos y admitidos, con un plazo de 5 días naturales para alegaciones o subsanación de errores. Transcurrido el plazo, una vez resueltas las alegaciones o subsanados los errores, se expondrá en el mismo tablón la lista definitiva de aspirantes admitidos y la fecha del examen, que consistirá en un único ejercicio teórico de 50 preguntas con dos bloques diferenciados. El primero de estos bloques consistirá en contestar un cuestionario de 25 preguntas relativas al término municipal de Chiclana, ubicación de oficinas públicas, centros oficiales, establecimientos sanitarios, hoteles, lugares de ocio o monumentos, serán las preguntas básicas de interés general sobre el municipio y su entorno. El segundo bloque consistirá en contestar un cuestionario de 25 preguntas que versarán sobre las normas que sean de aplicación al servicio del taxi en el ámbito territorial, en especial el Reglamento Andaluz del Taxi y la Ordenanza Municipal de Chiclana. Podrá contener igualmente preguntas básicas en el idioma inglés. En ambos casos se deberá responder correctamente a 13 de las preguntas planteadas. En cuanto al tribunal encargado de calificar cada una de las tres pruebas, hay que resaltar que está compuesto por un presidente, la figura del alcalde y, como suplente, el delegado municipal de Policía Local, Tráfico y Transportes. Tres vocales titulares, como son el presidente de la asociación Taxis Asociados de Chiclana, Teletaxi Asociación, el intendente mayor jefe de la Policía Local y el subinspector de la Policía Local, responsable de la sección de movilidad y dos vocales suplentes. Asimismo hay un secretario con voz pero sin voto, que será el auxiliar administrativo adscrito a la Delegación de Movilidad y Transporte.